Anoche pasó algo muy lamentable y es que Reinaldo Párez Pérez se suicidó. El secretario general del Partido de Liberación Dominicana, PLD, Reinaldo Párez Pérez, habría cometido un suicidio la noche del jueves en su residencia ubicada en Juan Dolio. De acuerdo con informaciones obtenidas, Párez Pérez partió la tarde del jueves a Juan Dolio junto a su esposa Ingrid Mendoza. Antes de viajar se comunicó con su hermano Cifrido Párez Pérez, admirante retirado de la Armada de la República Dominicana, a quien le informó dónde estaría. Sin embargo, según informó el periodista Julio Martínez Pozo, quien conserva una estrecha amistad con la familia Párez Pérez, Cifrido no percibió en la conversación que sostuvo con Reinaldo ningún cambio en su temperamento. Párez Pérez, secretario general del Partido de la Liberación Dominicana, estaba retirado de la vida política desde marzo de 2020. Fue diagnosticado con cárcel en el esófago. Desde que dio a conocer su condición de salud, Párez Pérez mantuvo informada a la Sociedad Dominicana del avance de los tratamientos y de una cirugía compleja que se realizó en el Hospital Previteriano de Nueva York, la que acompañó con sesiones de quimioterapia. Señores, todo el mundo conoce a Párez Pérez. Conocía a una persona que siempre salía frondoso en lo que es las cámaras y toda una vida política en el Partido de la Liberación Dominicana. Una vida extensa política. Claro, muchos cargos, la familia también. Lamentamos totalmente esta trágica partida de este político de República Dominicana, Párez Pérez, que sufría de cáncer. Lamentablemente no era la mejor manera, pero seguro estaba sufriendo mucho y la conciencia le estaba trabajando también. Como usted sabe, Párez Pérez fue una de las personas que aprobó más préstamo de Odebrecht. Y tuvo, en los 20 años que duró el PLD, el partido que más ha robado en este país, el Partido de la Liberación Dominicana. Lamentamos como personas y todo el elenco de Sosobroso de esta trágica partida de lo que fue Reynaldo Párez Pérez. El cáncer es algo que no todo el mundo tiene la capacidad de aguantarlo. También la conciencia, cuando no está bien, la acompaña a estas situaciones. Y cabe también destacar que circula una imagen donde se le ve pues a él con una pistola, pero no la vamos a mostrar pues por respeto a sus familiares. Y es como dice Néstor, muchas personas cuando reciben la noticia que no esperan llegar, que es sobre el cáncer, es difícil de sobrellevar. Entonces ya ahí tú juegas un papel en donde tú no sabes si aprender a continuar tu vida, de los riesgos que toma pues el cáncer, que mucha gente no se espera que eso le suceda. Entonces ya la mente te dice otro tipo de cosas y lamentamos y esperamos que sus familiares tengan conformidad sobre esta partida a destiempo y de esta manera que le sucedió a Párez Pérez. Así mismo y hay que investigar bien cómo fue la muerte. Usted sabe cómo fue la muerte, pero un suicidio cómo, un tiro, un disparo, un disparo. Bueno, lamentamos mucho la muerte y de que fuera así, ¿verdad? Aunque tenía un cáncer, ese tipo de cosas, pero no era la forma de partir de este mundo. Reynaldo Párez Pérez, que hace un año estaba activo todavía en la política. Pero ¿cómo así que la conciencia...? No, porque estaba delante, señor, papá de todos los hombres, llegó ahí. Le remordía la conciencia. Y cuando me refiero a la conciencia es que se mantuvo en el gobierno por 20 años y usted sabe muy bien lo que pasó con el gobierno pasado, que acabó con este país, se robaron a más y mejor. Entonces, usted sabe que como están cayéndole atrás a la gente, una presión cancha entera, no todo va que bolita, la aguanta. Es decir, que Dios lo coja en su santo seno, si para allá iba, para allá arriba. Bueno, bueno, para abajo hay candela. Bueno, bueno. Lamentamos la muerte, como quiera, de este político del Partido Revolucionario. Le damos la bienvenida a las cinco y media a nuestro hermano Jesús Daniel Villalona. La pos en off. Hola y saludos a todos, muchachos. ¿Qué pasa? Un motor ahora le puse a Villalona, ¿eh? No, no. Estos muchachos no son fáciles. No. Es un 90, pues saquen ese motor de aquí. Se va subiendo de una lona. Yo estuve aquí hace rato, solo que estaba viendo como las dos versiones de la historia de anoche en el estadio. Entonces, no estaba desayunando con eso. Ah, ok. Usted está libre hoy. Sí, sí. Qué bueno, qué bueno. ¿Qué tal su día, Villalona? ¿Eh? ¿Qué tal su día? Muy bien, gracias. Sí, todo tranquilo. Hay que hacer una sesión de qué hace Villalona a los días libres. ¿Qué hace? No creo que eso se pueda decir en televisión. Y eso es algo... Sí, pero no, mire, es verdad, una gran pena este fallecimiento de Renaldo Párez Pérez, un hombre de una dilatada trayectoria política. Y sí, en vida, pues fue muy cuestionado y muy señalado por su participación como presidente del Senado en los préstamos y en los contratos que tendría que ver con casos que hoy se conocen, ¿verdad? En casos de brech, en casos de préstamos y así sucesivamente. Pero, pues, en este momento, pues, eso se aparca porque el dolor de la familia, ¿verdad? En este hecho y de una sociedad, por un político de amplia trayectoria en nuestro país, como fue Renaldo Párez Pérez, un hombre conocedor de la política, un hombre que estuvo en muchos momentos, ¿verdad? Mucha firma también. Entonces, pues, todo eso se aparca y solamente, pues, le damos desde aquí nuestro pésame a la familia y conformidad a su alma y que se descanse en paz. Ya será la historia y el tiempo que lo colocará en su sitial y en su lugar justo. Ya nosotros en vida, pues, en vida tuvimos tiempo para reprocharle sus acciones y para... Usted, que es un conocedor. Para reprocharle y darle validez a sus acciones, pues, ya ahora será el tiempo y la historia que lo pondrá en su lugar. Usted es un hombre que, de cultura abierta, que me gusta escucharlo a usted, de cultura general. Los aportes de este caballero al país. ¿Usted me puede mencionar en algún momento? Como senador de la república, o sea, ¿cómo te digo? Bueno, no es que él... No. Como presidente del Senado, ¿verdad? Y lidiar con, en algunas ocasiones, con grupos políticos adversos al gobierno. Y él tiene que ser árbitro de un Congreso en el que hay dos posturas diferentes. Claro, hubo un momento en el que el Congreso era dominado por el PLD totalmente. Pero cuando hubo oposición, él tenía que estar ahí para servir de intermediario, ¿no? Y de árbitro en las discusiones en el Senado, como lo está haciendo ahora Eduardo Estrella. En un Congreso que es mucho más plural y más diverso que en los años anteriores. Entonces, también era conocido porque Eduardo, como diputado también, sometió unas cuantas leyes, ya leyes que han pasado ya a otro nivel, pero sometió muchas leyes y fue muy activo en el Congreso junto con otro diputado de San Francisco de Macorís, el señor Octavio Lister, quien fue diputado por San Francisco de Macorís, por el PLD. Y él, junto con Reynaldo, pues fueron muy activos en ese Congreso. No, y que también, pues, lo han criticado, pues, su gente del barrio San Carlos, allá en la capital, de que él no hizo nada por ese sector, desde que tomó, pues, ese cargo, que no se preocupaba por lo que necesitaba ese barrio de donde él era. Y a pesar de que lamentaron, pues, esta muerte de él, pues, no, vamos a decir, no pudieron ocultar el que hubo necesidades las cuales él no cumplió. Hay que tener un poquito de cuidado ahí con los diputados y senadores, porque a veces, igual como con los gobernadores, porque los senadores y diputados están principalmente para representar a la población, para llevar las iniciativas y las peticiones al Congreso o al presidente. Sí, sí, pero lo que pasa es que en campaña no dicen eso. No, eso es cierto. Y aquí nosotros se lo reclamamos, por ejemplo, al senador anterior, el senador Amirka Romero y al senador actual, que queremos que sean gente que resuevan los problemas. Sí, como ha hecho Frankie Romero, que resuelvan. Pero ellos no son, ¿verdad? Ellos no son obras públicas, no son... Ellos pueden someter cualquier cosa. Exacto, pueden... Bueno, de hecho, Frankie Romero, ¿verdad? Algo que sí pueden hacer los senadores es emitir resoluciones, ¿verdad? Para que sea aprobado, para instruir al gobierno a que atienda las necesidades de X y todo. O sea, eso es una muestra de que el senador o el representante está escuchando a la población y está pidiéndole al gobierno que resuelvan. O sea, esas son las cosas que hacen los senadores, y yo estoy seguro, que Reynaldo Pared en algún momento, en algún momento, pues hizo eso. Claro, la proyección de Reynaldo Pared era de un político a nivel nacional. Entonces, aunque era el del Distrito Nacional y representaba a la capital, era más un político de proyección nacional. Y por eso, pues, quizás por eso se le reclama que no hizo mucho. No me dijo nada lo que lo contesté, pero está bien. No, pero yo... Un post de lo que había puesto Reynaldo antes de morir, si algo me ha demostrado la enfermedad por la que estoy pasando, cáncer de esófago, es que mi familia se llama Ingrid Mendoza. Gracias de corazón. Esa es su esposa, parece que nunca lo abandonó. Siempre estuvo a su lado y que su familia se llamaba a eso. El cáncer es algo que a ti te lo descubren cuando ya a veces no es remedio. Exactamente. Por eso, aprovechando que estamos en el cáncer, a nuestra gente que nos ve, pues que se hagan los chequeos, ¿verdad? Sobre todo las mujeres, que se hagan los chequeos de cáncer, ¿verdad? Para detectar alguna anormalidad. Si sienten que hay algo raro, algo fuera de lo normal, fuera de lo común, pues vayan y se hagan su chequeo para detectarlo a todo tiempo. Es mejor evitar la muerte por no ir a su consulta. Así que vayan lo más pronto posible a su consulta y evítese un dolor, evítese el sufrimiento de lo que es el cáncer.